Las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes del país, son dignas de tener candidatos estrella. Literalmente. Como ya lo han hecho en otras ocasiones, ¿verdad, mi cuau? Los partidos han optado por apostar a la postulación de candidatas y candidatos famosos en el medio artístico. Así que te presentamos a las y los talentos de TV, deportistas y hasta cantantes que buscan ser tus representantes. Un votante de dos patas. ¡Me estás oyendo, inútil! ¡Te están hablando a ti! Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita, la del barrio, quiere ser diputada local por el distrito de Misantra, en el estado de Veracruz. Es abanderada por el partido Movimiento Ciudadano. El que decidió clavarse, y no precisamente en una alberca, sino a la vida política, es Romel Pacheco. Medallista Olímpico Enclavados, quien de la mano del PAN busca una diputación federal para representar a su estado natal, Yucatán. Si conquistó al mundo, ¿por qué no intentar conquistar Baja California? Como no, la ex Miss Universo Lupita Jones es la apuesta de la alianza PAN-PRI-PRD por el gobierno de dicho estado. El Pato Zambrano, a quien recordamos por cosas como Big Brother y el video del cinto. Necesito una hebilla, una hebilla de un cinto, una hebilla de un cinto. Quiere ser diputado por el distrito 3, de Monterrey, Nuevo León, abanderado por el PRI. Quien no se echó el tiro con Carlos Trejo, pero sí con los automovilistas, es Alfredo Adame. Candidato a una diputación federal en representación de Tlalpan, donde claramente lo aprecia. Fue tormenta, fue tornado y hoy, hoy es candidato. José Sosa, hijo del cantante José José, busca una diputación local por Azcapotzalco de la mano del Partido Encuentro Solidario. El resto de Alesio, a quien recordamos por el grupo Década, pero sobre todo por ser hijo de Lupita D'Alesio. La verdad, quiere ser diputado local en Monterrey, Nuevo León. Señor. Si piensas que en tu familia hay pluralidad, espérate a ver lo que hay en la casa de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Pues mientras él se quedó en el intento de aspirar por una diputación en Coajimalpa, de la mano del Partido Verde, ella buscará ser alcaldesa de Coyoacac, Estado de México, por el PAN. Adolfo Bautista no le bastó con coronarse como ídolo de las canchas, sino también quiere armarle en grande dentro de la política y ahora es candidato a diputado por Guadalajara, de la mano del PES. Si eres Millennial o Generación Z, seguramente el nombre de Javier, el Abuelo Cruz, no te suena familiar. Sin embargo, este personaje fue todo un ícono del fútbol mexicano allá por la década de los 80. Ahora, el exdeportista busca ser diputado local por el Distrito 6 de Nuevo León con el Partido Encuentro Solidario. ¿Qué tal, niños? Siguiendo con los deportistas, Manuel Negrete quiere ser el gobernador de Guerrero y decidió ser el candidato del Partido Fuerza por México. Negrete ya tiene un poquito de experiencia en la polaca, pues fue alcalde de Coyoacán en la CDMX. Y otro que decidió dejar la gloria deportiva es el exboxeador Juan Manuel Márquez Méndez, quien busca una diputación federal de la mano del Partido Verde Ecologista de México. De Iztapalapa para el mundo. El exvocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, obtuvo su registro como candidato a dicha alcaldía. Nunca es suficiente para mí. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Curul a la vista! El youtuber Paul Velázquez, mejor conocido como el falso pirata y famoso por asistir a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya es candidato a diputado por la vía plurinominal por Morena. Otros famosos que buscan incursionar en la política son el luchador Tineblas, quien aspira a la alcaldía venusquiano Carranza por el PES, el exfutbolista Arturo Carmona por el Distrito 11 del Estado de Nuevo León y abanderado por el PRI, Gabriela Goldsmith, que ya tiene su registro como candidata a una diputación federal por Naucalpan con Morena, la conductora Sugeya Abrego, hoy candidata para una diputación local por el Distrito 17 de la Benito Juárez por el Partido Verde, y la cantante y actriz Rocío Banquel, quien busca una diputación federal por el Distrito 14 de la Alcaldía de Tlalpan con el sol azteca.